Durante un rápido operativo fue capturado Rudi Amílcar López Pablo, de 28 años, señalado de dañar varios monumentos de patrimonio público de la ciudad capital durante una manifestación en conmemoración del Día de la Raza. Pablo Castillo, portavoz del Ministerio de Gobernación, da detalles sobre la captura de esta persona. El Ministerio de Gobernación, a través de unidades operativas de la Policía Nacional Civil, hace algunos momentos ha capturado a uno de los presuntos responsables de causar destrozos en la avenida Reforma, zona 10 capitalina. Valiéndose de ejercicios legítimos, realizando actividades ilegítimas e ilegales de atentado en contra del patrimonio nacional y cultural de nuestro país. El Ministerio de Gobernación hace un llamado a manifestar pacíficamente y respetando los derechos de las demás personas y el ordenamiento jurídico del país. Es la información que tenemos hasta este momento. La captura de Rudi Amílcar López Pablo, de 28 años de edad, que en estos momentos está ingresando hacia la Torre de Tribunales, donde tendrá que aclarar su situación legal. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.